Bien, le toca el turno a la Asociación Apolo y Bajo. Jazz, vinos y literatura. Tres pasiones divinas para ser disfrutadas por los humanos. Y tres motivos más que suficientes para dar forma a una asociación. Que el día, por cierto, el 30 de abril, presenta su nueva web. Me gustaría que fuera roja sobre fondo gris. Que tuviera el frenesí de un argumento que ha salido de un cuadro. Y que su espíritu estuviera siempre en movimiento. Para atrapar a la gente que pasa por la calle. Creo que Luis Miguel León lo sabe muy bien. Pues sí, buenas noches, lo mío es sencillo. Este libro me eligió a mí, donde me escaparé de una librería que me paseaba. Y confío tanto en él que he vuelto a dejar que elija el pan por mi ley. He aplicado una sorte de uniridad, que es abrir la nota. Como se ha vivido en la eneida, para que conocian a sus suegros. Y aquí está mi suerte. Créeme que es tan bello que no importa eso. Su madre aceptó el aplazamiento al Gonzalo, como una escolar ante unas vacaciones suplementarias. Nos organizamos de acuerdo con sus deseos. La mañana, después de pasar una hora por los jardines de la clínica, transcurrían en el prado. Yo con el boya negro, ella con el bello. Es más espiritual, no estoy para drama, se justificaba. Dos horas más tarde, nos reunimos con tus hermanos para comer en tu casa. Ella se echaba un rato y después nos íbamos al fin, a la primera sesión. Merendábamos en casa del Ticuán, con mis hermanos, y a las ocho volvíamos a la clínica. Ella a su cama, yo a mi casa. Este plan de vida fuera de casa, con el estequito a mano, sin obligaciones que atender, suscitó en ella una euforia horrible. Me hizo acompañar al zoo y al museo central. Se abrió al pasado. Y en nuestro paseo matinal entre las hojas secas, le construyeron nuestra vida en común. La pequeña historia de nuestros amores adolescentes, la penuria franciscana de entonces, la universidad, el primer beso, la medalla del Salón de Otoño, la obra, la venga en París, el semestre en Washington, los hijos, los nietos, nuestro encarcelamiento. Tenía el privilegio de ver las cosas por su lado optimista. Y yo me seguía en la corriente. Pese a que aquella súbita vocación le parecía de mal abuelo. Y aunque ella se atendía a disfrutar sus vacaciones sin contar los días, yo regresaba a la clínica cada noche con el temor de que fuera el último. Gracias. Bueno, y aunque habrá sorpresas, pero la última lectura la va a hacer, con todos los honores, don Francisco Basayote, poeta. Alguien ha definido a don Francisco como poeta de un solo verso que está en el aire, pero él se define como poeta solitario. Su obra es muy extensa y le une a Delive la admiración. Don Francisco ha elegido el hereje, por la herejía de la vida, porque esa obra penúltima, él la define como una síntesis atemporal de su filosofía, la montación de los valores más hundos del alma humana y las atrocidades del poder por someterla. Solamente voy a citar la frase Un pensamiento de un escritor, señor Miguel García Rosada, a propósito de este libro. Decía, la intolerancia de ayer es un espejo reflectado sobre la de este siglo. Creo que es muy oportuna la frase y muy importante. Voy a leer las últimas líneas del libro de Beléje. Cipriano, con la nuca apoyada en el paro y miraba reconocido al padre Tablars. Por nada del mundo quería pecar de engañamiento. El verdugo les miraba impaciente, la tea en la mano derecha, mientras el escribado, como enristre esperaba al pie del paro la confesión del rey. Esa es la apostónica, creo en ella junto a la milagro. La pólera del pueblo exigiendo la hoguera y la buena disposición del verdugo para cumplacernos. Aprendeaban al padre Tablars, que en un impulso patrón, levantó la mano derecha y acarició la vejilla del rey. Hijo, 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 ¿por qué has de poner condiciones en esta orden? La angustia crecía en el pecho de Cipriano. Buscó una nueva fórmula que no le traicionara, que expresara sus sentimientos y al mismo tiempo diera satisfacción al jesuita. Unas tiernas palabras al menos. Creo en nuestro Señor Jesucristo y en la iglesia que la representa, dijo con un hilo de voz. El padre Tablars bajó la cabeza desalimentada. No había más tiempo. Los espectadores pedían a gritos el sacrificio. Voceaban, brincaban, alzaban los brazos. Los silbatos de los niños aturdían. El humo hacía llorar los ojos. Una mujer gruesa comía buñuelos tranquilamente junto a mi nervio. El padre Tablars, consciente de su fracaso, descendió lentamente la escalerilla. Vio a mi nervio sollozando junto al verdún y a este, mirándole a él atentamente. Entonces hizo la seña. Un leve alemán con la mano derecha, señalando la carga del hilo sobre el burrajo. El verdugo arrimó la tea a la encendaja y el fuego floreció de pronto como una magora. Despabiló, humeó, rodeó a Cipriano rugiendo, lo desbordó. La multitud prorumpió en gritos de júbilo cuando se produjo la deflagración y enormes llamas se volvieron al rey. Señor, acógeme, murmuró este. Sintió un dolor intensísimo, como si le arrancaran las piel a tiras en las caras internas de los burros, en todo su cuerpo, como una intensidad especial en las yemas de los treos. Apretó los párparos en silencio, sin mover un músculo resignadamente. El pueblo, sobrecogido por su entereza, pero en el fondo decepcionado, había molestido. Entonces rompió el silencio el desgarrado sollozo de mi nervina. La cabeza de Cipriano había caído de lado y las puntas de las llamas se cebaban en sus ojos enfermos. Muchas gracias. Bueno, pues antes de cerrar el acto, ya digo que hay sorpresa, a mí me gustaría llamar a la tri, a don Miguel de Libes de Castro, porque él nos ha solicitado que quería decirnos algo. Por favor. Muchas gracias. Es una sorpresa muy breve. Yo no podía estar aquí sin darles las gracias públicamente a todos ustedes por venir, a los organizadores, a todos los que han intervenido. Ha sido un acto realmente emocionante. que a veces pensaba que si fuera la segunda mitad del siglo XIX hubiera sido algo espiritista y hubiéramos oído los golpes de mi padre de la Santa Mesa, de tan cercano que parecía su presencia. Es muy emocionante que tantos de ustedes piensen en él, se acuerden en él, revivan con sus libros, pero es todavía más emocionante, como pueden imaginar, para los que, al oírlo, revisamos toda nuestra vida. Cuando han ido pasando la lectura y hemos criado las rajillas y luego han salido las novelas, o a Nerea, la puedo decir, que mi primer recuerdo de mi vida fue enseñar a andar a mi hermana Elisa en el chalet de la Bona del Nuevo, durante aquellas vacaciones. Yo debía tener cuatro años porque ya debía tener uno. Y los hermanos... Ella debía tener uno y yo debía tener cinco. A mi cuarta hermana tres años, un poco más de tres años. Esos cuatro años y medio. Y lo primero que recuerdo es sujetarla mientras ella llevaba sus primeros pasos a punto de cumplir un año en la Bona del Nuevo. De ahí a todo lo que han ido contando, pues ha sido... Vene a mí, vene a mis hermanos. Así que en nombre de mi padre, que sin duda se hubiera remunerado por este acto. En nombre de todos mis hermanos. En nombre de mi esposa Isabel, que está aquí. De mis hijos también sevillanos, que ya llevamos aquí en Andalucía, pues casi cuarenta años en mi caso. En Sevilla muchos también, cuarenta y tantos. Muchísimas gracias. Creo que no se podía organizar nada ni tan emotivo, ni tan sencillo, ni tan cercano, ni tan cálido. Y bueno, pues... Los que estamos demasiado cerca, a veces no sabemos si es bueno o malo sentir emociones tan a menudo. Llevamos un mes, exactamente un mes y un día, de muchas ternuras. Y realmente los homenajes son tantos que es muy difícil frenar las emociones. Pero uno se siente muy querido también. Yo pienso a menudo que la mayoría de nosotros, como ustedes, yo desde luego, me conformaría con decir que he hecho la vida un poco más fácil a tres o cuatro o seis personas en toda mi historia. Y en cambio me doy cuenta de que mi padre ha hecho la vida más fácil, ha ayudado a vivir a decenas de miles, a cientos de miles de personas. Eso es una cosa tan emocionante que es muy difícil de imaginar. Y para los que hemos vivido con él hasta el último momento, pues también es muy difícil de entender que aquel hombre sencillo que estaba a nuestro lado que hubiera tanta influencia en tanta gente. Muchas gracias. Aplausos. 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 No sé si es un disgusto para Jesús, pero es también una primicia y probablemente en otros casos puede ser una satisfacción. Creo que está previsto hacer una estatua del campo grande, pero lo que para los organizadores del homenaje puede ser, o para todos los participantes del homenaje, más ilusionante que para Jesús, es que la estatua probablemente va a ser esa foto y va a ser en el banco de mis padres que conocieron en el campo grande. Gracias.